Yo creo que unir la lucha contra la trata con deportistas de élite como sois vosotras creo que es algo muy importante para mujeres que han superado una situación. Necesitamos apoyo, necesitamos visibilidad y yo creo que es fundamental visibilizar la realidad. Inmediatamente llegamos allí a Turquía, que llegamos un grupo bastante grande de personas, nos dejaron encerradas en un hotel y de ese hotel no salimos durante tres meses. Nos estuvieron encerradas, nos quitaron la documentación, tuvimos que hacer cosas, nos drogaban para que pudiéramos hacer cosas, nos intentábamos escapar una y otra vez si no fuéramos capaces. Primero que ninguna mujer se ve como víctima de trata. Nadie llega a España, a ningún país, pensando que es una víctima de trata. En ese momento tú piensas que es algo normal y que si tú has salido de tu país, pues antes de que haga daño a alguien más de tu familia, pues prefieres sufrirlo tú. Supuestamente el trabajo que me habían ofrecido cuando yo llegué aquí en España era de una peluquería, resulta ser que eso no fue. Y me tuvieron en una casa prácticamente cerrada, no podía salir, no podía hacer nada. Estamos luchando por una ley integral, yo creo que la tendremos dentro de poco. En estos momentos estamos perseguidas, ellas se juegan la vida todos los días, pero yo creo firmemente que si todos y todas somos capaces de crear una sociedad sin que las mujeres se puedan comprar y vender, seremos un Estado social y democrático de derecho e igualitario. Fue una charla muy inspiradora. Nos mostraron una realidad de la que no somos conscientes, que bueno, sabemos que está ahí, pero en ningún momento nos hemos preguntado oye, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues te abren los ojos y te hacen partícipe de un problema muy grave. Fue muy emotivo porque, bueno, sí que es verdad que era una realidad que todavía no está muy visible, creo que hay que darle más visibilidad. Nos ayudó a abrir los ojos y desde aquí pues darle las gracias a Pramp por todo el trabajo que está haciendo en el día a día.